Los socialistas anuncian que mantendrán a Pachi López y a Eva Granados como portavoces en el Congreso de los Diputados y en el Senado, respectivamente. A muy pocas horas para que este jueves se constituya el Congreso de los Diputados y dé comienzo una nueva legislatura, el Partido Socialista ha hecho públicos algunos de los nombramientos de cara a un periodo trascendental de la democracia española. El PSOE ha decidido no variar a los portavoces que defenderán esas siglas tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Así, tanto Pachi López como Eva Granados ocuparán esta plaza en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, respectivamente. Sin embargo, sí que ha llamado la atención la información de que Guillermo Fernández Barra será el próximo vicepresidente del Senado, donde la presidencia recaerá en un miembro del Partido Popular después de que el PP obtuviera la mayoría absoluta en la Cámara Baja. Los últimos meses han supuesto una auténtica revolución para el político extremeño, que se presentó a las elecciones del pasado 28 de mayo con la firme convicción de renovar su carta como presidente de la Extremadura. El PSOE ganó aquellos comicios, pero con un exiguo triunfo que posibilitó que María Guardiola, la nueva líder del PP en la comunidad, tuviera opciones de lanzar su candidatura. Guardiola se presentó con una gran dureza respecto a Vox, lo que provocó que Fernández Barra se pensara optar a una reelección que jamás se produjo. La política del PP acabó reconsiderando su postura, y optó por un tono más amable y conciliador respecto al partido de Abascal, que acabó entrando en un gobierno liderado, por primera vez, por una mujer en Extremadura. Ante esta nueva realidad, Fernández Barra optó por reingresar en su profesión, es médico forense, pero la decisión no le duró ni medio telediario, ya que rápidamente el PSOE le convenció para continuar su vida política, en este caso, formando parte del Senado. Allí, en la Cámara Baja, y pese a la mayoría absoluta del partido de Núñez Reijo, seguirá desempeñando su labor, ahora como vicepresidente del Senado. Como senador, Fernández Barra asistirá esta mañana a la reunión que Pedro Sánchez mantendrá con todos los diputados, y senadores elegidos después de los comicios del pasado 23 de julio. Será justo después de reunir a la Ejecutiva Federal del PSOE, donde se estudiará la surrealista situación política que se vive a menos de 24 horas de conformarse el Congreso de los Diputados y con el voto, aún en suspenso, de Junts. Dependiendo de la actitud que tome el partido que dirige Carles Putemón, prófugo de la justicia, Francinar Mengón, la expresidenta de Baleares, será, o no, la nueva presidenta del Congreso de los Diputados. ¡Gracias!